Bueno, lo que estábamos viendo, obviamente, se me cayó el bolígrafo, era Frágil Equilibrio, mejor dicho, apenas el avance, el tráiler de Frágil Equilibrio, que es el, no todo el tráiler tampoco, un fragmento, que es este documental de Guillermo García, su director, a quien estamos recibiendo en esta mañana aquí en Arriba Gente. Guillermo, un placer realmente tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente, Humberto. Bueno, debo confesarte que, primero que nada, es impactante la fotografía, apenas estos segundos que tuvimos la posibilidad de verlo, y no deja de ser extraño para nosotros, Guillermo es madrileño, me decías, ¿verdad? Sí, yo soy de Madrid, sí. Y esta es tu ópera prima. Sí, es mi primer largometraje como director, como productor también produjo un cortometraje y estuvo nominado a los premios Goya, dirigido por mi socio Pedro González Kun, hace tres años ya. Y este documental hace una semana obtuvo... Y este documental hace una semana obtuvo el premio Goya, sí. Lo que te decía que, más allá del aspecto estético y lo tremendamente interesante de la literatura que ya comenzamos a ver en el desarrollo de estas historias que aparentemente se van dando, lo curioso para nosotros es esa presencia del expresidente Mujica en un relato que, al tener imágenes, cobra de alguna manera un vuelo completamente diferente, poético dirán algunos, impactante porque la fuerza de la palabra a la fuerza de la imagen, bueno, obviamente genera una conjunción muy particular. ¿Por qué Mujica? Precisamente lo que acabas de decir es muy interesante porque cuando hablábamos con él sobre la película, cuando ya se la mostramos editada, antes de empezar la postproducción y luego ya posteriormente cuando ya una vez postproducida la película estaba completada era eso, precisamente su discurso dentro de una película que pertenece a lo universal, que habla de problemas universales, que habla del ser humano, más allá de las fronteras de, pues en este caso de Uruguay, ¿no? Su discurso cobra otra dimensión. ¿Por qué Mujica? Porque, por un lado, considerábamos que era un discurso humanista, muy consecuente, consecuente es la palabra, ¿no? Con la época en la que vivimos, la época, la dirección que está tomando la humanidad, ¿no? Y luego, por otro lado, era un discurso muy cinematográfico a nivel estético. Es decir, Mujica habla muy bien, sabe, tiene una musicalidad y aparte una utilización de la palabra muy adecuada y con unas ciertas notas, ¿no?, que le daban ese carácter cinematográfico que nosotros estábamos buscando. ¿Por qué? Porque de alguna forma él extrajo de nuestro imaginario, ¿no?, un mundo del que nosotros queríamos hablar y aún así éramos todavía, cuando todavía no teníamos en la conciencia que queríamos hablar de él. Estamos hablando de un mundo donde todo se conecta, un mundo donde todo se entrelaza, donde hay diferentes etnias, colores, texturas, ¿no? Hablamos de un mundo global, donde suceden muchas cosas contemporáneamente, ¿no? Porque precisamente en Frágil Equilibrio lo que hacemos es encontrar los lugares comunes entre todos los seres humanos, ¿no?, entre diferentes problemáticas sociales. Y Mujica plantea preguntas, ¿no?, plantea preguntas hacia eso, ¿no?, hacia el discurso universal, ¿no?, hacia el discurso humanista. Claro, es bien claro que la metáfora la tenías muy clara como director tú, es decir, al decir Mujica me cierra para esto que yo tengo en la cabeza, que es tal vez el entrelace de las historias, pero debo deducir que no estaba libretado el Mujica que escuchamos, no estaba guionado. Ah, no, no, en absoluto. Y además, sí, algo que me impresionó de conocer a Mujica aquella mañana, que fue, bueno, todo aprendizaje, ¿no?, fue mucho de escuchar. Nosotros sabíamos que Mujica tiene un discurso que es propio. A él me parecía fascinante cómo, a diferencia de otros políticos, ¿no?, a nivel mundial, que están muy preocupados por las preguntas. Mujica no le preocupaba las preguntas que le fuéramos a hacer. Mujica sabía un poco los temas, pero no tenía miedo. ¿Por qué? Porque yo creo que es eso bueno que tiene él, ¿no?, que es consecuente y de alguna forma sabe que no tiene aristas, ¿no? Le pueden entrar o no, pero su discurso es muy claro, ¿no? Y lo que vemos en el documental es ese discurso universal, ese discurso, digamos, global, que los uruguayos bien le conocemos en muchas aristas, pero que en este caso, ¿de qué manera es, y ahí tengo que desendrañar un poco lo que fue tu idea como director del largometraje, de qué manera pasa a ser el, no sé si el hilo conductor o cómo puede ensamblar estas historias que contás, que son tan disímiles como lo que acabamos de ver, ¿no? El contraste de África con... Japón. Japón, es decir... Con la vivienda en España. Exactamente. ¿De qué manera? Bueno, es frágil equilibrio, es un viaje. Bueno, es muchas cosas. En este caso es un viaje, es un viaje y las palabras de Mujica son el cicerone perfecto para este viaje, ¿no? Es el guía perfecto. ¿Por qué? Porque vamos tocando temas humanos, ¿no? Al final es una película que habla de lo humano, es una película que a pesar de hablar de temas sociales trabaja sobre las emociones. Nosotros durante estos 83 minutos vivimos las vidas de estos protagonistas, ¿no? Sabemos cómo comen, cómo duermen. No es solo la problemática social que aparece a veces en los medios de comunicación como un mero número, ¿no? Aquí queremos averiguar quiénes son ellos, ¿no? Exacto. Pues bien, Mujica, cuando... Es una de las cosas que me impresionó, cuando escuché de cerca sus discursos, era que Mujica estaba hablando de mí. Mujica estaba hablando del ser humano. Estaba hablando de problemáticas que van más allá de la idiosincrasia de cada país o las circunstancias políticas o sociales, ¿no? Está hablando de una situación, de un mundo que vivimos, ¿no? Que, bueno, es muy relevante. Entonces, él va engranando, ¿por qué? Porque va tocando estos lugares comunes de lo humano, ¿no? Nosotros en la película, pese a hablar de desahucios, de inmigración, de consumismo, de trabajo, ¿no? Realmente estamos hablando de la vida, de la muerte, del amor, ¿no? De la felicidad, la identidad, la libertad. Todos esos temas son los que yo creo que Mujica, de los cuales habla muy bien. Y además, una cosa que me pareció impresionante es que una figura política estuviera hablando de esto. Cuando yo, la verdad, te digo, no estoy acostumbrado a mi país a escuchar a los políticos hablar de cosas relevantes para los ciudadanos. Veo que hablan todos en círculo, con palabras muy confusas, no tan claras. Y me pareció muy importante porque yo creo que es lo que puede permitir un cambio, ¿no? ¿Cómo fue recibida? Porque, a ver, podemos suponer cómo puede ser recibida en el público uruguayo. Esto habrá que verlo igualmente porque, obviamente, nos estamos refiriendo solamente a un punto que es el punto del discurso de Mujica y lo que el largometraje encierra es muchísimo más que el discurso de Mujica. Obviamente no estamos hablando que quede claro de un documental sobre ni la vida de Mujica ni nada por el estilo. Es simplemente su pensamiento adosado a estas historias que se van contando en donde están todas estas problemáticas que son mundiales o problemáticas que son del ser humano que tú vas contando en el documental. Salvo el público uruguayo que puede tener esa visión positiva o negativa, depende del lugar del mostrador en el que se quiera ubicar con respecto al tema de Mujica. ¿Cómo ha sido recibida? Más allá del premio, ¿no? Digo, estoy hablando a todo nivel. Y que me lo cuentes, no a nivel solamente de la crítica de aquellas personas que en tu carrera, pueden llegar a importar, sino tal vez hasta del entorno, del círculo más íntimo de ese amigo que te dice, pa, me emocionó, me impactó, me gustó. Bueno, incluso más aún, más allá de dónde quieres llegar tú, ¿no? Más allá de los amigos, el público, ¿no? Que al final es el, yo creo, el baremo más importante, ¿no? Es verdad. Nosotros en España llevamos 12 semanas en la cartelera, un documental, una película documental en cartelera, 12 semanas, no es habitual, tenemos unas cifras de espectadores maravillosas, porque está funcionando muy bien y esto es el boca a oreja, ¿no? Es decir, la gente sale del cine y la recomienda. ¿Por qué? Bueno, y también nosotros hemos ido a todos los pases en Madrid, en los cines Princesa, en los Renovar Princesa, hemos estado yendo a todos los pases a presentar la película y a estar disponibles para un coloquio posterior, ¿no? Y hemos podido comprobar de primera mano esto que dirías, ¿no? Para nosotros el público es lo más importante, ¿no? Y la respuesta es positiva, es esperanzadora. La gente sale con esperanzas del cine. La gente, pese a haber visto una película, en los cuyos 50 primeros minutos es un drama potente, ¿no? Son historias muy duras y se cuentan realidades muy crudas, ¿no? Se sienten identificados con muchas partes de las historias. ¿Toca en particular a los españoles? Te puedo decir que los españoles con los que he hablado, la identificación que más tienen es con la parte japonesa, porque habla de una problemática más de primer mundo, ¿no? Una problemática más de la gente que va al cine también, ¿no? Porque no olvidemos que pues ir al cine también es un... desgraciadamente se ha convertido en una cosa también un poco de difícil acceso a veces, ¿no? Entonces, lo bueno de esta película es que la identificación de los espectadores con los personajes puede ser de muchas maneras. Mujica está en un plano narrativo, hemos querido eliminar toda bandera, o sea, es una película que pese a tener, digamos, un sentido político, pero porque todo es política, porque tú y yo que hablo también es política. Obviamente. No un sentido político, partidario, ideológico. No, en absoluto, y además siempre lo hemos querido evitar, y por eso escogimos ese fotograma, ¿no? Ese plano de Mujica corto, donde no se ve mucho que hay alrededor, queríamos ceñir... y no aparece mucho tampoco en la imagen, es más su voz, ¿no? Porque pensamos que precisamente eso, que pertenece al mundo, pertenece a lo universal, ¿no? Y es increíble también cómo en distintos lugares del mundo los espectadores se identifican con distintas partes de las historias, ¿no? Y con el propio discurso de Mujica. ¿La presencia de Mujica amerita en la película una mirada sobre América Latina o la mirada sobre América Latina no específicamente tiene que ver con la narrativa que lleva adelante el experiencia? Hay una mirada sobre América Latina, de hecho, América Latina fue una gran inspiración para la película. Antes de nacer la idea, un mes antes, yo tuve la suerte de estar viajando por Latinoamérica con mi hermana, que también es productora del proyecto, Marina García López, y bueno, ahí nació una inspiración, ¿por qué? Porque pudimos ver de primera mano cómo se relacionan muchas sociedades distintas, ¿no? Y si pensamos ahora que en España, por ejemplo, todo el tema del mundo de la asamblea, los códigos, hemos aprendido ciertos códigos indicativos del mundo de las asambleas, bueno, en América Latina se llevan organizando de una forma colectiva durante mucho tiempo, ¿no? Y nos inspiró muchísimo eso. Existe esa voz de América Latina, pero en protagonistas que están en España. Es decir, hay protagonistas dentro del mundo de la lucha por la vivienda, en la historia de los desahucios, principalmente los que más voz tienen y los que empezaron la organización de la lucha fueron precisamente gente andina, ¿no? Latinoamericanos, que ya llevan en la genética incrustado, ¿no? El sentido colectivista. Sí, 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 esa cosa de pertenencia y luchar por la tierra y por su lugar y por el hogar, en definitiva, el terruño, ¿no? Claro, exacto. Frágil equilibrio, de alguna forma, como habla del ser humano, también utiliza voces que no tienen por qué ser tópicas. Es decir, si hablamos de Latinoamérica, me gustaría que se hablara desde España o incluso desde Japón, porque he llegado a encontrar allí, ¿no? Voces. Entonces, porque todo está mezclado, vivimos en esa especie de torre de Babel, que es un poco lo que es la película, y ese es el sentido de lo que queríamos mostrar. Por eso hemos rodado en más de diez países. Por eso, José Mujica, la voz de lo universal, ¿no? Yo, desde Nelson Mandela, no he encontrado un sentido, una figura de este calibre, ¿no? Guillermo, el estreno para nuestro país es mañana, en el Auditorio del Sodre. Lo acaba de decir él, Frágil equilibrio es el título del largometraje. ¿Qué esperás del público uruguayo? Te hago dos preguntas en una, porque tiene que ver, y que me cuentes de dónde viene, porque es lo que mucha gente se debe estar preguntando. Está mirando la televisión, ve este diálogo que mantenemos, y dice, ¿y por qué a este español se le ocurrió buscar a Mujica en el Uruguay? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Fue que un día abrió el diario y se encontró con ese personaje? ¿Prendió el televisor? ¿O hay algún otro tipo de connotación? Bueno, la primera, lo que te contaba antes, ¿no? El proceso, yo descubrí Latinoamérica gracias a Marina, mi hermana, como te comentaba, y con ella fue, a través de ella descubrí también un mensaje, ¿no? Y, bueno, estuvimos hablando mucho sobre la figura de Mujica. También me impactó mucho cómo los ciudadanos, que yo, bueno, yo estuve un tiempo en Uruguay, paré porque ella reside en Uruguay, cómo los ciudadanos hablaban de su presidente, ¿no? Eso a mí me parecía muy extraño, porque yo no estaba acostumbrado a eso en España, bueno, y en muchos, digamos, hay un abismo, se está abriendo un abismo en la representación, y ahí muchas veces no nos sentimos identificados con quienes nos gobiernan, ¿no? Por eso esa frase, ese tagline de la película también, seremos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, va por muchas vertientes, una de ellas es esta, ¿no? Entonces, me pareció muy importante, ¿no?, ese sentido de representación. Entonces fue un poco ir averiguándolo, ya había escuchado hablar de él, pero evidentemente cuando ya me escuché varios discursos, y cuando escuché el de la ONU y el de Río Más 20, me di cuenta que me había sentido completo, me emocioné, es así de sencillo, me emocioné, me emocioné porque estaba hablando de mí, estaba hablando de mi problemática y también de muchas problemáticas que tenía cerca, y dije, bueno, creo que está hablando de la película que me gustaría hacer y de la que llevo pensando un tiempo, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues, vamos allá, comencemos, empecemos a tirar del hilo, ¿no?, a ver qué sale, ¿no? Y hasta eso hemos llegado, y lo que te decía respecto al público uruguayo... Lo que me ha dicho de tu hermana es fundamental, ¿cuántos años viviendo aquí o cuánto tiempo viviendo aquí? Ella lleva cinco años, más de cinco años, si se diga, al mundo del arte y también de la producción cinematográfica, y bueno, con ella hemos trabajado todo este tema y todo lo que tiene que ver con el Uruguay, pues, evidentemente, tengo ahí un puente maravilloso con ella, con ella trabajo aquí en la producción. Y respecto a lo que decías de cómo va la acogida del público aquí, yo confío mucho porque además creo que el público uruguayo es crítico. Si algo he podido conocer, tanto a través de mi hermana, con los amigos de mi hermana y con la gente que he ido conociendo este tiempo, la gente del Uruguay es crítica, incluso los jóvenes. Me sorprendió cómo en algunos asados, después de comer, después de almorzar, nos poníamos a hablar de historia, de la historia del Uruguay, ¿no? Y niños de 13 años, 14 años, tomaban voz y hablaban y se le escuchaba y decían cosas coherentes y decir que sabían de lo que se estaba hablando. Eso me pareció muy bueno. Entonces confío en que una película como esta, que tiene muchas capas de información, mucho subtexto, creo que pueda tener una recepción buena y además, bueno, teniendo el vínculo con José Mujica, pues creo que lo puede tener, ¿no? Bueno, te deseo obviamente que lo que tenés como expectativa se concrete, que haya un éxito. Mañana, les reitero, en el estreno que se va a llevar adelante en el Auditorio del Sodre, para el que tienen entrada libre, hemos estado charlando con Guillermo García, que es el director de Frágil Equilibrio, esta película que a partir del día de mañana conoceremos los uruguayos. Un placer haberte tenido en arriba, gente. Un placer igualmente, muchísimas gracias. Por favor, cerramos por aquí este encuentro con Guillermo y me voy al encuentro del señor Danilo Tegal.